¿Cuáles son las instalaciones de la planta baja dedicadas exclusivamente al trabajo y la investigación con cadáveres humanos? Disponemos de dos salas de prácticas en la primera planta. En esta sala de prácticas, idéntica a la que hay en el otro extremo de esta planta, podemos observar que hay seis mesas con seis sillas cada una, para que estén cómodamente sentados 36 alumnos haciendo sus prácticas con el material que hay en los armarios. En estos armarios encontraremos maquetas y encontramos bandejas con huesos humanos en cantidad suficiente para que haya de forma simultánea el número de piezas que se necesita en cada una de las mesas. Verán que hay una pizarra y hay una pantalla con un cañón de proyección en el techo, de tal forma que, en las ocasiones que sea necesario, puede utilizarse para visualizar ciertas estructuras anatómicas y que luego los alumnos las comprueben en las piezas que tienen en cada una de las mesas. La sala de prácticas 2 está situada en la misma planta que la número 1 que acabamos de ver y reúne exactamente las mismas condiciones, capacidad para 36 alumnos con todas las maquetas para que estén simultáneamente en cada una de las mesas y los medios audiovisuales que disponen todas nuestras instalaciones. Gracias por ver el video.